Ahora estoy subiendo y no estoy yendo de prisa Ten cuidado con quien te metas que la muerte nunca avisa Mal tiempo, buena cara, no me borran la sonrisa Vengo de el cono norte pero moriré en Ibiza Con cada esfuerzo hay un premio, miren lo que estoy logrando Y a los que tiran, que tiren, no los estoy escuchando Porque pa' hacer lo que yo, los huevos no les están dando Yo ya me comí la movie y ahora vivo vacilando Mamá me enseñó que la calle se respeta Que pa' salvar un amigo a veces se pone la jeta La cosa se pone dura más si el gatillo se aprieta Y mi viejo desde lejos admirando la gambeta Atento a la jugada como un buen paladín Pisé el 2020 y me coroné como el king Hablan mucho, hacen poco, no aguantaban el ring La presión se está sintiendo y yo ya me puse el botín Muchos hablan mal, los oídos son sordos Si a quien la pegue de abusivo en dos lo corto Las cosas se hacen bien, no se puede ser estorbo Sarpa el barco de la fama y yo ya me puse a bordo Las drogas son malas y no hay protocolo Pero fue quien me acompañó cuando estuve solo Me monto las nueve, camiseta de Lolo Por el equipo mato y muero y lo sabe el polo Los que ayudaron desde chicos les va la bendición De los que no, pues afuera está listo el furgón Que se creen avesados por llevar un cañón Pero en el mano a mano se chiquen el pantalón Ahora hay tragos y dinero y la familia está completa Moraleja quedarse callao cuando no le competa Ahora ando fino al listo esas maletas Y poco a poco está saliendo a flote todas esas maquetas He intervenido 24-7 por la apariencia Rapear en las plazas es un acto de delincuencia Acabo de llegar y se nota esa esencia No te metas con el barrio o asumes las consecuencias Hablen bien o hablen mal, yo me vacilo mi vida Habían cuatro y un pan y alcanzaba la comida Son cosas que se viven aunque parezca jodida Una vez que tú entras ya no encuentras la salida Todo está puesto pa'l que se lo merezca No les tiro porque se nota que no hay respuesta Haré dinero de esto y sé que a muchos les cuesta Y si no me creen pues que se abran las apuestas El nivel que tengo ustedes no lo van a igualar Aunque quieran imitar no van a superar Y si es que por ahí suenan similar Acuérdense que aquí está la calidad Atento a la jugada como un buen paladín Pisé el 2020 y me coroné como el king Hablan mucho, hacen poco, no aguantaba en el ring La presión se está sintiendo y yo ya me puse el botín Atento a la jugada como un buen paladín Pisé el 2020 y me coroné como el king Hablan mucho, hacen poco, no aguantaba en el ring La presión se está sintiendo y yo ya me puse el botín Música Cámara